No manches, qué bonito le están haciendo ¿Dónde está mi perro banda? Con la mano arriba, grito de batalla ¡Viene! Esa perro banda, con la mano arriba Esa perro banda, con la mano arriba Yo digo güey, tú dices pa' Todos mis canales con las manos en el aire Una perro huepa, una perro huepa Vamos a chingarnos una perro huepa ¡Todo mundo a bailar una perro huepa! Estas son las perro huepas de Papa Perro Ulises Moloni ¡Upa! 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 ¡Upa Ese es el tercero, niña, escucho, Ángel. Oye, mi popón se la lleva a romper. Marga, Chelky y Chávez, a las cerdas, tantos, eh. Para Barney, 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 Barney. Para Bernardo, Barney, 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 Barney. ¡Baba, baba, baba! ¡Dala, manito! ¡Baba, baba, baba! ¡Baba, baba, baba! ¡Espincle loco! Niña, fascinación. La fuerza, hey, casi, guapos. ¡Baba, baba, baba! Unos ganaditos que leen esta forma bajo en la terapia. ¡Baba, baba! ¡Baba, baba, 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 baba! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde está mi perro, banda? Esa perro, banda, con la mano arriba. Esa perro, banda, con la mano arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Casi! ¡Casi! ¡Wow! ¡Uma rosa! ¿Quién es el monro? ¡No, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! Estas son las perro, güey!